Predicción cumplida por nuestra amiga Moni Vidente, lo dijo aquí, en este escenario, lo dijo. Yo me acuerdo. Que un juez de la voz sufría un accidente aéreo, ¿ok? Y J Balvin nos cuenta todo sobre la horrible experiencia que vivió cuando su avión privado se salió de la pista por fortuna con ninguna consecuencia fatal. No, no pasó nada, vamos a ver. Luego del accidente aéreo que sufrió J Balvin en las Bahamas, el colombiano reflexiona sobre el aprendizaje que le quedó. Claro, obviamente se aprende mucho de lo que sabes, te das cuenta que la vida es realmente muy frágil y no la podemos dar por hecha, ¿sabes? El cantante afirma que la experiencia fue traumática, al grado de sentir miedo de volver a volar. Obviamente, claro, soy un ser humano, pero inmediatamente el otro día me monté en otro avión para empezar a dejar el susto de montar los aviones, pues yo vivo viajando al mundo y sin estar viajando pues no puedo llevar esa misión. Y confirma que se sintió al filo de la muerte. Sí, claro, obviamente. ¿Qué tal que no? ¿No seríamos seres humanos? ¿Sí? ¿Llegaste a arrepentir de algo? No, he tratado de ser una buena persona. Siempre en vivo, Juan Alberto Santos.